Del estado de guerrero La compuse un amigo, es el señor de las trocas y cantando se los digo Se llama Roberto Rivas y si lo quieren saber Se pasea por donde quiera, si lo quieren conocer Va llegando acompañado por una hermosa mujer En el rancho donde vive, lo han querido confundir Como un narcotraficante, porque lo han visto lucir Las mejores trocas nuevas, paseándose muy feliz Viene desde muy abajo Lo recuerda con tristeza Sus padres eran humildes, no había comida en la mesa El trabajó desde niño y salió de la pobreza Un saludo para Guerrero y Michoacán De su amigo Roberto Rivas Si señor La vida le fue cambiando y la suerte lo acompaña Porque en todos sus negocios ha ganado mucha lana Trabajando honradamente cinco días de la semana Él conoce a algunas gentes que quieren perjudicarlo Está curado de espantos lo que tiene es con trabajo Y si piensan traicionarlo se los pasa por debajo Dinero vino y mujeres para dar y repartir En la cintura una escuadra y no es para presumir No tiene tres pies el gato, se pueden arrepentir Le gustan las buenas bailas Y los corridos igual Escucha a los pajaritos de Tacupa, Michoacán También al dueto castillo y los alegres de Tera Y subele al Estéreo Roberto Rivas Que se escuchen los corridos Puro Guerrero Las carreras de caballos han sido su gran pasión Y en los mejores palenques es un buen apostador Y en las corridas de toros de lejos lo de mejor Le gusta la buena vida y se pase a donde quiera Va de chamarra de cuero y tejano su sombrero Sus botas bien dibujadas y de pantalón vaquero Ya se va en su troca nueva, lo acompaña al R3 Los dos andan bien armados, si algo se puede ofrecer No sea que algunos canallas los quieran desconocer Así termino el corrido del señor Roberto Rivas Es el señor de las trocas, disculpen la mala rima No fue tan fácil hacerlo, cántenlo a ver quien se anima No fui así, también me confía ese siguiente No fui así, siempre me confía eseêmillo